¿Qué es el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología? Es todo un trabajo que estamos desarrollando a nivel Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología combinando una acción con la Nación y con la provincia. Es decir, en todo el país se va a desarrollar la Semana del Emprendedor Tecnológico. Entonces, cada provincia va a desarrollar distintas acciones. En nuestro caso decidimos hacerlo fuertemente y vamos a aprovechar la oportunidad también porque es el Parque Tecnológico de Misiones, cumple 10 años. Entonces, en estos primeros 10 años de vida, justamente es todo un hito la creación del Parque Tecnológico de Misiones porque involucra al emprendedor tecnológico. El Parque Tecnológico de por sí, el sustrato del parque es el emprendedor tecnológico. Entonces, en este caso, desde el Ministerio queremos justamente involucrar a los jóvenes. A los jóvenes tratar de incorporar estas técnicas emprendedoras. Entonces, vamos a desarrollar una serie de capacitaciones, concursos, una serie de actos y de elementos que vamos a abogar a los chicos de las escuelas técnicas, de la IEA y la CEFA porque la idea cuál es, incorporar estas técnicas para que ellos comiencen a desarrollar sus propios microemprendimientos. Así que realmente esperamos una participación, queremos la participación de las escuelas técnicas y de las IEA y la CEFA de toda la provincia. Y por otro lado, garantizar que podamos dar una continuidad. Y tratar que los chicos queden en su lugar de origen. O sea, que puedan desarrollar sus emprendimientos y que los ayudemos a desarrollarlos. Bueno, nosotros vamos a trabajar en el preio del parque, donde vamos a combinar charlas, incorporar estas ideas con algunos especialistas, después los intercambios con algunos talleres, todo el día viernes y todo el día sábado. El domingo va a ser destinado a la familia, es decir, lo que queremos también es que la gente se incorpore, que vaya al parque. Entonces, vamos a tener visitas, una especie de circuito tecnológico, donde vamos a mostrarles a los chicos, sobre todo la biofábrica. Vamos a mostrarles, hay algo muy bueno que es una estación biológica que estamos terminando, en lo que va a ser, lo que ya es una reserva urbana, esto es un convenio con la EBI. Vamos a ver el tema de los, este microemprendimiento que es muy importante, que es la producción de los gusanitos de seda. Con otros elementos más que vamos a ir desarrollando en esta muestra, que seguramente le vamos a hacer una carpa muy grande en el parque tecnológico. Gracias. 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 Gracias.